¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión estamos con algo súper increíble que puede ser que Minecraft tenga nuevas botas en este preciso momento. Ustedes se imaginarán las botas tradicionales que tenemos, las de hierro, las de... bueno, las de obsid... bueno, obsid... no, las de diamante, las de netherite, las de oro, las de cuero, las de maya, las de todo. ¿Las conocen, no? Las típicas. Las conozco. Bueno, ahora, para que se den cuenta, les voy a traer... les voy a traer a ustedes y a ustedes también las nuevas botas de Minecraft. ¿Vamos a comprar botas? No, no, no vas a comprar botas. Literal, van a ver las nuevas botas de Minecraft y sus nuevos efectos. Están preparados, porque yo tampoco las he visto. O sea, sé cuáles son, pero no sé cómo funcionan. ¿Están preparados para eso? Toma comida. Toma comida. Bueno, antes de mostrarles las botas más increíbles de Minecraft, no se olviden de dejar su like y suscribirse si aún no están suscritos. El canal de mis amigos está en la descripción. Si llegamos a 2000 likes, hago más videos como estos mostrando nuevas cosas de Minecraft que puedan entrar y puedan ser muy geniales. En fin, no lo... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mira, vamos a empezar... Voy. Vamos a empezar por cuál? Por este, por las de... por las de speed. Mira, dice que te da 25 de velocidad. Uy, lo sentía, me lo puse y lo sentía. ¿Lo sentiste? Siento el poder. Ok, sí, sí te da velocidad. Sí, sí te da velocidad. Mira. Voy a correr. Ok, aquí se siente una velocidad normal porque estoy sin las botas. Miren, estoy sin las botas. Y aquí nos ponemos las botas. No, es que sí están muy buenas. Imagínate... No, es que ni te alcanzo. Imagínate poder hacerlas esta en tu Minecraft normal y no tener que tomar ya una poción de speed, ¿sabes? Solamente usar las botas. ¿Se imaginan? ¿Eh? ¿Funciona con la poción de speed esto? Oh, imagínate que tienes la poción de speed y encima esto. A ver, a ver, pandilo, pásame una poción de speed y vamos a probar esto. A ver, a ver. Vamos, vamos. Y leche porque si no vamos a tener la speed para todo el rato. Ok. Toma. Sí. A ver, la tengo y ahora dame una cubeta de leche, por favor. Una cubeta de leche, por favor. Toma una cubeta de leche. Gracias. Ok, ahora vamos a probar. Ok, se va a ir. Hagamos esto. Corramos. Mira, así se corre de rápido con speed, pero sin las botas. Ok. Ahora miren. Es rápido. Ahora la vamos a poner. Es mucho más rápido. Mira, 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 mira. O sea, ves que acá hay un huequito, lo avanza sin necesidad de saltarlo. ¡Oh! Mira. ¿Qué nivel? ¿Y si hay dos huequitos? Ah, no. Ok. Se te duplica, se te duplica sí o sí la velocidad con las botas y con el speed. Está bastante bueno. Bastante bueno. Pero, a ver, dame el cubito de leche, por favor. Por favor. Toma tu cubito de leche. Gracias. Vamos a tomarla y vamos a probar las otras botas. Que la verdad es que están bastante buenas. Así que vamos a quitarla, la vamos a dejar allí. Y vamos a agarrar la siguiente, que son las heavy bots. Dice velocidad menos 10% y resistencia de empuje. Ok. Tenemos resistencia de empuje. Eso quiere decir que si, por ejemplo, tenemos un esqueleto, quizás... O sea, estamos a punto de caer... Wow, un esqueleto. Mira, mira, mira. Espera, ¿qué me tiene? Espérate, ¿qué me tiene? Pero espérate, que no estoy tan cerca, Dios mío. No te puedo empujar. O sea, sí me empuja, pero demora, ¿sabes? Porque tengo más resistencia. Imagínate que estás en un puente y estás a punto de caerte a la lava. Y estás acá y dices, no, un esqueleto. Y el esqueleto te empuja, o sea, te tira, pero no te puede ser que... Ajá, exacto. ¿Viste? Somos como muy fuertes. Como pesados. Ajá. Estás de gorda. Estamos gordos. Estamos gordos. A ver, a ver, ponte... No, es que en esta versión eso no se... Mira, mira. Mira, mira. ¿Viste? ¿Viste leja? Mira, mira. No, no, es que no se mueve, es que no se mueve. Estamos gordísimos. Estoy muy mamado. Bueno, están muy buenas estas botas, ¿ah? Esas botas servirán mucho cuando, tipo, estás jugando con tus amigos y te quieren trollear. Y te tiran hacia el vacío. Pasa para... Pasa a muchos. A muchos les pasa. Ok, estas son de... Estas son de obsidiana. Estas son una de mis favoritas. Miren. Espérate, les dejo cubos de lava ahí para ustedes. Y es que estas ya se imaginarán de qué servirán. Venga, venga, venga para acá, venga, venga para acá, venga para acá. Ya se imaginarán de qué van a hacer. Miren, miren esto. Van a poner... Ok, no, pero espérate, pues. No se pongan las botas todavía, hombre. Espérense. Oh my God, con ustedes. No se pongan todavía las botas. O sea, pongan... No, cierto. Ok, espérate, hay que decirle al Dios, por favor. Dios. Así me iría. Pídeselo, pídeselo, pídeselo. Dios. Ahí está. Quítame la lluvia y hazme de día. Ya está. Uf. Ok, miren, lo que vamos a hacer es poner la lava. Por favor, no se pongan las botas. Uy, los que quema esto. No, no, pero no quemen los árboles, por favor. Ok, sí, ya me di cuenta. Mira, mira, mira. Vamos a poner esto y todavía no se pongan ustedes las botas, chicos. No se pongan las botas. Miren, vamos a echar acá todo lo de la lava. Ahí, perfecto. Vean, ahí le ponemos el que faltaba uno. Por aquí falta otro. No faltan. ¡No! Pero ¿por qué haces eso? Perdón. Gracias. ¡No! ¡No! ¿Pero qué hizo? ¿Dónde te sentaste? Ok. Arreglame eso. Dios mío, bendito. Te odio, lejate. Yo no puse agua. Tú la quemaste. Bendito, Dios mío, bendito. Ok, bueno, miren, bueno, en fin. Luego de su troleada, ahora sí pónganse las botas, no se acerquen y vengan aquí. Esperen, hay que hacer pasarela. Va, va, miren, miren. Yo paso por la izquierda. Miren, miren, miren. ¡Mira! ¿Te imaginas tener estas botas? Mira, corro, corro. Mira, corro, 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 y no. Estas botas servirían muchísimo si estamos en mina y ya no necesitamos agua. O sea, literal, solamente avanzamos. ¿Se dan cuenta? Mira. Yo tengo una duda. Ay, no, sí, me quemo, sí. Ok. Pero sí. Agua, 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 agua. Gelmi, gelmi. Gelmi. Leche, leche. Ah, me viene la leche. ¿Por qué? Tengo una duda existencial. ¿Qué pasa? Necesito que me la respondas. ¿Qué duda? ¿En el nerd funcionará? Si saltas. En el nerd no sé si funcione, pero yo creo que sí funciona. Yo creo que sí funciona porque si funciona en todo lo que tenga que ver con lava, yo creo que estas sí funcionan para eso. Bueno, vamos a dejar las cosas ahí. Los cositos y todo. Voy a probar y te aviso. No, no, no vas a probar nada. Quédate aquí. Quédate aquí. Ok, vamos. Uy, esta es una también que me gusta bastante. ¿Han visto? Pues, cuando vas a Lend, tienes ahí las elitras y todo eso, ¿no? Nunca he ido a Lend. Nunca he ido a Lend. ¿Hola? Nunca he ido a Lend. ¿Hola? ¿Cómo no han ido a Lend? Bueno, estas supuestamente, estas supuestamente te ayudan como que a volar. Pero a ver. A ver. Yo supongo que... Siento como que falta algo. Sí. A ver, voy a ponerme un poco más de altura. Ok, no sirve. No. A ver, ¿qué puede ser lo que falta? Vamos a probar con esto. A ver, vuela, vuela. No, no funciona con esto. No, no, no funciona. Pero yo que yo sepa, estas de aquí es como que... Uy, 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 uy. No, 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 se te quema todo. Ponga agua, ponga agua, ponga agua. Se inciende el bosque. No importa. Ponga agua, ponga agua. Mira, distraete. Mira, shiftea, salta. Ah, pero me hago daño. Ok, está muy bueno. Pero espérate. Es que... No, es que me muero. Es que... Ok. Está bastante bueno. Ah, mira, 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 mira como... No, pero... No, no, me muero, me muero. Ok. 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 Ey, ¿puedes apagar eso que me da lag? Por favor, échale agüita. Agüita, por favor. Agüita, agüita, échale agüita. Échale agua. ¿Por qué se hizo? ¡Pero échale agüita, por favor! Échale agua. Échale agua. Échale agua. Ahí está. Mira, está bastante bueno porque, mira, puedes hacer varios saltos. ¡Ah! Ya no puede ser más. Mira. Mi corazón soplente. Ok. Está bastante deficiente, la verdad, estas botas. Vamos a guardarlas antes que nos matemos. Dejámosla ahí, déjámosla ahí, déjámosla ahí. Ah, voy a comer porque si no me voy a morir aquí de todo. Y agarramos... Ok. Estas se me hacen muy peligrosas. Estas son las de... Alejámonos un poquito. Venga, 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 venga. Alejámonos un poquito. Estas son mis favoritas. Alejámonos un poquito. Uy, ustedes en los comentarios digan cuál es su bota favorita. Yo ya estoy teniendo varias que me gustan. Soy epitrol, soy epitrol. Mira, si el otro era chiftear y saltar, yo creo que este es igual. Este también, este también. Sí, este es chaf... Pero ¿sabes qué pasa? Que por caída te mueres. ¿Puedes dejar de pegarme? Ahí te mueres, pum. ¡Ay! Creo que maté a un calamar cuando salté. Ok, esto te impulsa y te podría tipo... A ver, escúchame. Palomín, ven. Ponme un mob. Ponme un mob. Y pon de día. Mira, mira. Uno. Nos acercamos. A ver. Y salta. ¿Lo matas? Lo matas, Dios santo. Sí, mataste a muchas personas en ese movimiento. A ver, ¿este también? ¡Ay, no! A ver, si lo matas, salta, salta. ¿Por qué el pola? ¿Por qué el oso? Diosito, de día. ¡No, maté a mi familia! ¿Hola? Diosito, así me diría. A ver, Diosito. ¡Ay, Diosito también! ¡No! ¿Hola? ¿Por qué yo...? Ok. Mate. Venga para aquí. Venga para aquí. Estas están bastante buenas porque tipo, se acerca un mob a ti, puedes saltarle y puedes matarle y puedes defenderte, pero si tienes poca vida, te puedes caer. Ok. Esta es de Ambi. ¿Esa ya no la teníamos? ¿O no? Es otra, ¿no? No. Ah, no. Esa es de Heavy. Esa es la Ambi. Ok. ¿Esta qué hace? Me gustaría saber qué hace. Porque no dice nada. Dice armadura más uno. Nada más, ¿verdad? A ver, mira, mira, mira. Atenta, atenta. A ver. ¿Qué hiciste? Saltar como... Creo que estoy muy gordo. Pero... A ver. Quédate, quita. Quédate, quita. O sea, a ver. A ver, mira, mira. ¡Uy! ¡Uy! No, aleja. A ver, salta, salta. A ver, salta. No, no, no. Tiene que ser desde más alto. A ver. A ver. ¿Cómo así? Vamos a experimentar. A ver. Por favor. ¿Cómo quieres hacerlo? Me estoy muriendo. Voy a demostrarles el talento. El talento de las palomas. A ver, paloma. Vas. Vas. Supuestamente. Ajá. Y yo salto por acá arribita. Sí. Ah. ¿Se deja un modo ahí? A ver, vuela. A ver. ¿What? A ver, salta, salta, salta. Que se muera. ¡Oh! Sirves como un ándil. A ver, espérate, espérate, espérate. Aleja, ponte acá. Aleja, quiero que te pongas aquí, aquí. Aquí, aquí. Ahí ponte. Yo te sobreviviré. Va, va. Ponte ahí, ponte ahí. Ponte ahí. Quiero a ver si sobrevives. Aquí, aquí, aquí. Quédate, quita. Ahí, quédate, quita. Ahí, ahí, ahí. Va, quédate, quita ahí. ¡Te recibo, te recibo! ¿Cuántos perdiste? No, no me bajó nada. Dale, 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 palomín. Dale, palomín. ¡Sálta! No, no me bajas nada. ¿Por qué te pones al frente cuando estoy viendo y grabando la perspectiva con palomín? ¡Dios mío! Es que salté. Se muere palomín. ¿Por qué me pegan? Ok, creo que ya vemos que tiene como un efecto de, de, pues, el ambi, el, el esto, pero, pues, no hace mucho, mucho, mucha diferencia. Vamos a dejarlo aquí, lo dejamos y probamos la siguiente, Pegasus. Ok, estas no tengo idea que se... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué me dio? ¿Qué efecto me dio? ¿Hola? Fue muy rápido. Pero esas no son las de... No, esas no son rápido, esas no son rápido. A ver. Ok, no estoy entendiendo bien qué hace la de Pegasus. ¿Sabes qué hace las de Pegasus? A ver, espera, espera. ¿Qué te veo? No, no veo ningún efecto. Mira. ¡Ah, sí hizo algo! ¡Pero no sé qué hizo! No sé qué estoy haciendo. A ver, pero... A ver, a ver, a ver. ¡Ah, sí, sí! ¡Te da mucha velocidad! Espera, espera. No, no, mira, mira. Espérense, espérense. Yo, yo soy el, el testker. A ver, acompáñenme en esta trayectoria. Es que, ven que todo el rato andamos chiquiando. Es que, sí me dio mucha velocidad. No, no, no. O sea, a ver, espera. No, ¿qué haces? Siento que es como un cohete. ¡Ah, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Corran, corre, 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 corre! ¡Les da mucha velocidad! ¡Les da mucha velocidad! O sea, miren, chiftea. Pero tienes que tirarlas con algo. No, no, no. Chifteas, te quedas un rato chifteando y luego corres. Ah, bueno, así no era. No, qué loco. ¿Cómo te dio velocidad? Pero sí, me dio mucha velocidad. A mí también, a mí también. Pero no sé cómo las activé. Yo tampoco. A ver, doy shift. Ok, ya entendí. Miren, miren. Mantengan el shift, mantengan el shift, mantengan el shift, mantengan el shift, mantengan el shift. Y luego control. ¡Ay, sí, sí, sí! Pero te da... Ah, pero te da como una velocidad, pero corta, ¿viste? Creo que es hasta que te choques. Creo que es hasta que te choques. Sí, sí, sí. Me voy al agua. A ver, a ver, a ver, a ver. Tendrá agua en el agua, a ver, a ver. Ah, chiftea, chiftea. No, chiftea. Pero tienes que estar en una... Liso, liso, liso. Acá, liso, liso. Y ahora corre, corre. A ver, a ver. ¡Ay! No pude. Que cargue, que cargue, que cargue, que cargue. ¡Nada rápido! Espérate, nada rápido. Espérate. Ahí, chifteas hasta que suena. Sí, cierto. Ah, no, pero es por los delfines. No, no, no. Bueno, no sé. Sí, nada rápido por los delfines. Ok, vámonos. Bueno, ya sabemos que nos hace correr, pero... No sirve para nada. No sirve para nada. Nos hace correr unos segundos nada más. A ver, dejemos esto aquí. Y no voy a hacer correr más. Ahí está. Y ahora, estas son las de slime. Estas son, pues, como un efecto de slime. Tipo, si tú saltas, vas a saltar. Mira, mira, mira. A ver, a ver, a ver. Agarren ahí sus bloquecillos y saltemos. Mire. Ok, no. Ok, quiero probar algo. Ahora es verde nuevo. A ver. No, no, no me da efecto. Pero, ¿cómo? Palomí, ¿qué estás haciendo? No, pero es que no tiene nada que ver. Porque sería lo mismo que esto vices con las botas normales. ¡Oh, la! A ver, lásete, lásete. Lásete. Es que sería lo mismo. Eso no tiene nada que ver. A menos que tengamos que saltar igual. Quedarnos un rato saltando, sí. Es que no sabría, la verdad. A ver. Lo que, a ver. Tipo, a ver. Ah, son como, espérate. A ver. ¿Podremos instalar? Sí, sí, salta, sí, salta. Tiene como un leve salto. No, mira, 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 mira. ¿Qué, qué, qué? Creo que reduce la caída. A ver, espérate, Diosito. Quítame la lluvia y hazme de día. Todo lo quieres, dice Dios. Todo lo quieres. A ver. Sí. Sí, ok. Sí, sí, ayuda. Sí, ayuda al momento de saltar como tipo en estilo parkour. Pero siento que son igual muy tontas. Mira, en realidad creo que es para esto, mira. A ver. Mira, mira, atenta, mora. Atenta, 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 atenta. ¿Viste? ¿Cómo? ¿Cómo hiciste eso? ¿Hola? O sea, mira, sube, sube conmigo, sube conmigo. Ven, ven, ven. A ver, estoy subiendo, estoy subiendo acá, estoy subiendo acá. ¿Y cómo hiciste? ¿Shifteaste para bajar? O sea, no, te acercas y cuando te lanzas, shifteas pegado al muro. Entonces es como si no, como si se hubiese resbalando. Mira. Sí, es cierto. Ok, eso entonces... Oh, sí, dice que se rosa contra las paredes. Entonces eso es... ¿Qué estarás leyendo, Alexa? ¿Qué estarás leyendo? Entonces sabes que te puede ayudar... Sí, es que le escribí a Dios. Ah, sí. Luego del video, espérate. Uy, sí. Escúchame. Eso quiere decir que te puede ayudar, tipo, si te estás cayendo, te puedes salvar. ¿You know? Sí, te salvas. Está bastante bueno. Ok, dejamos eso ahí. Ok, estas son... Uy, estas son las de delfín. Supongo que estas son para nadar. A ver, ¿podremos caminar en el agua? A ver. Espera. A ver. ¿Verdad? No. No, sí. Sí, mira. No, 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 no. ¿Dónde? A ver, a ver, no lo vi, no lo vi, no lo vi. Yo quiero verlo, quiero verlo. A ver. Ah, sí, sí. ¿What? Sí, podemos correr, claro, en el agua. Sí, o sea... Ah, sí, mira, 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 podemos correr en el agua. Espérate que me dio un laje ahí, te lo vendo. Espérate, me dio un laje ahí, te lo vendo. Mira, 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 mira. Ok, si no nos hundimos, corremos en el agua. O sea, mira, mira, espérate, sin nadar. Ahí está, ahí está, ahí está. Esa está bastante buena, ¿eh? Tipo, con esto podrías ir en el agua bastante rápido y bastante eficiente. Ok, esa está bastante buena. Y vamos a ver... Me parece como que la compañera Aleja no se le puede golpear. Sí, sí, está bien. Por alguna extraña razón. Es que estaba corriendo en el agua, pues. Sí, ¿no? Ajá, exacto. Un olor. Ok, vamos a dejar las botas donde deben ser. Y vamos a las últimas botas. Hover boots se llaman estas botas. A ver, Aleja, ¿por qué es inglés? Traduce. Eh... Eh... Eh, 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 eh. Mira, 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 mira. Soy Goku. ¡Wey! 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 ¿What? ¡Wey! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? No sé qué pasó. ¡No! ¿Estás bien? ¿Cómo saltaste? Shiftea, shiftea, shiftea. Mira, 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 mira. Ahí está, ahí está. Y luego como que te hizo un... O sea, luego como que salté, no sé. Ok, a ver, espérate. Vamos por la altura, vamos por la altura. Mira, mira, mira. Ahí está. Vamos a hacernos... Vamos a subir alto. ¡Ah! Es que si te caes, saltas. Sí, 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 sí. Como que te ayudan. Creo que estas son mis favoritas, ¿ah? ¡Mira, mira, mira! Tengo medio corazón, pero sigo aquí. ¡Soy Goku! ¡No! ¡No, no! ¡No! Me salvé, me salvé, me salvé, me salvé. Me salvé. Ok, me morí. Ok, no, espérate. Ok. ¡No! Me montó su cuerpo. ¡No, amigo! Ok, como se podrán dar cuenta, estas botas de aquí son... Para, a mi parecer, a mi parecer, estas son las mejores. Sinceramente. A mí, estas son las que me gustan más. Ustedes digan en los comentarios, chicos, cuál es... ¡No! ¿Qué te pasó? ¿Cuáles son las botas que les gustan más a ustedes? Estas son mis favoritas, sinceramente. Es que mírenlas, mírenlas. Es que están muy preciosas. Me gustan mucho. En fin, ustedes, chicos, por ejemplo, ¿cuáles eligen rápidamente de sus favoritas? Uy, se muere. ¿Cuáles eligen de sus favoritas? Ven, paloma. La de TNT, la de TNT, la de TNT. Yo la de slime, siento que eso... ¡Uy! ¡Uy, se sacó! Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado. Discritte de Blu como la nota para arruinita más. Con molto videotansia. Es que tenorum a paloma. ¡Estiv parar una paloma! Tampr 약간, pictó. En. En.